Ficha Roja Y todos, todos bailamos a tu ritmo y con paz Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis, es el juego que se canta para mí y para ti Estamos todos muy tristes y al lado no quiere cantar Pues si no canta con cinco no podemos empezar Hacemos grandes carreras por ver quién puede ganar Pero hay que tener cuidado porque te pueden cazar Parchis, chis, chis, parchis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, es el juego que se canta para mí y para ti Si matas a un compañero ven que te puedes contar Pero si llegas primero la partida ganarás Para ahorrar mucho tiempo la barrera formarás Y hasta que nos salga el seis nadie podrá circular Parchis, chis, chis, parchis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, es el juego que se canta para mí y para ti Si llegas al casillero metes una y metes dos Metes tres y a la cuarta ya serás el ganador Primero ha llegado el rojo y después llegó el azul El verde no tiene claro y amarillo tururú Parchis, chis, chis, parchis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, es el juego que se canta para mí y para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, es el juego que se canta para mí y para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, parchis, chis, chis